Todo que hayáis confiado, vuestros hijos, hijas a este proyecto. Muchísimas gracias por la confianza y esperemos que hayamos estado a la altura por todos ellos y que salgan de aquí realmente preparados, reforzados y con las herramientas necesarias para encarar el futuro que esperamos que tengan, que sea exitoso. Muchísimas gracias. Gracias.